Y ya abren la compuerta, sí, están en carrera Glenda S dominando en los primeros 100 metros, despega un cuerpo One Less One y Federal Cimeche en lucha por el segundo, Federal Imeche ya domina para el segundo y se va a perseguir a Glenda S. En los 900 metros finales ya están parejos, Federal Imeche y Glenda S a cuatro, One Less One en el tercero a tres, en la cuarta posición está el impresionante, se acercan a los siete los pasaní, sigue Federal Imeche con tres cuartos de cuerpo al frente, Glenda S al segundo a cuatro, One Less One en el tercero a cuatro, en la cuarta posición el impresionante a medio, en el quinto se coloca Sparkler Roman, Están faltando 400 metros para el final y sigue Federal Imeche dominando con cuerpo y medio, Glenda S para el segundo a dos, One Less One se acerca afuera desde el tercero, están faltando 225 para el final y Federal Imeche se despega con tres cuerpos Sparkler Roman, adentro domina para el segundo en los 100 metros finales, Federal Imeche con dos cuerpos Sparkler Roman, adelanta mucho a la parte de afuera, Federal Imeche con un cuerpo aquí en los 25, Federal Imeche, Ganó por medio, segundo Sparkler Roman, el tercero de One Less One para el cuarto, lucha Glenda S y Paquín Irlanda más atrás, el impresionante con Santursino en la última posición.